Saboreando aromas que llegan de Madrid Nos vamos inventando otro carnaval Cada sensación es un puente entre los dos La Habana nos revela otra cara Tú sabes mi amor dónde está mi libertad Renaciendo entre tus piernas Muriendo en tu abrazo Desnúdate otra vez Empiezo a perder el deseo de correr Tu caricia es un misterio Que mata mis miedos Tus manos son mi fe Echos de nostalgia en el agua que vendrá Huele a melancolía en esta ciudad Tú la salvas cuando la miras La vida nos espera en la esquina Tú sabes mi amor, mi camino está en tu piel Sigo el rastro de tu anhelo Señales de fuego La ruta de tu ser Llorar y reír Siento ganas de vivir Detenerse es un pecado Si estoy a tu lado La fuerza de seguir Tú sabes mi amor dónde está mi libertad Renaciendo entre tus piernas Muriendo en tu abrazo Desnúdate y se hace el día Se hace el bien Y entra el mundo por la ventana Un suspiro sin después Vida que respira Hay una certeza que da la oscuridad El peso de la ausencia y la soledad Hay un pedacito de luz en mi verdad Soy una confesión de La Habana Tú eres su libertad Soy una confesión de La Habana Tú eres su libertad Que suenen los cueros de tuve Soy una confesión de La Habana Tú eres su libertad Avísale a tu vecina que aquí estoy yo Bailando y cantando mi libertad Ábreme, ábreme la puerta que vengo arrollando Tú eres su libertad Ayúdame, protegeme, dame tu fuerza Cayuso, a la que el mundo va a reventar Aquí mi mito en La Habana Aquí mi mito en La Habana Tú eres su libertad Y te juntas con ti Acayuso, a la que el mundo va a reventar Somos su libertad Mi camino está en tu piel Sigo el rastro de tu anhelo Señales de fuego Desnúdate otra vez 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 Gracias por ver el video.